¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild Estamos en la casa porque vine a guardar el escudo iliano que lo conseguimos en el capítulo pasado Me lo podría llevar ya de una vez, pero es que en realidad todos los escudos que tengo son muy buenos Ahorita, la verdad, no necesito el escudo iliano, para nada lo necesito ahorita Por lo menos mientras tenga todos estos escudos creo que puedo aguantar lo suficiente La espada maestra definitivamente sí me la llevo, está ni de loco la voy a dejar aquí Lo único que voy a necesitar es, yo quiero hacer unas recetas, vean voy a poner dos hongos No, voy a poner tres hongos y voy a poner dos de estas que se llaman fosforina Que me dan resistencia al frío, vamos a hacer una bonita receta con el toque de sazón El toque de sazón de Link, si ustedes se quieren, se preguntan cuál es el toque de sazón de Link Pues son las manos cochinas, nunca se las lava Pero eso es lo que le da sabor a todo lo que yo preparo Por eso la comida que preparo sabe tan rica, o sea ese es el sazón verdadero Las manos cochinas de Link que va al baño y no se limpia, mata monstruos y no se las lava Y trepa a paredes como esta y no se lava las manos O sea todo eso que le asonó le da un rico sabor crujiente a todos los platillos que yo preparo ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ven ese monte que está de aquel lado Vamos a continuar con la expedición del capítulo anterior Ya tenemos la espada, tenemos el escudo y tenemos la tunica del campeón Pero resulta que mi túnica no la puedo subir al máximo hasta que no haya liberado a una bestia ancestral, mítica y legendaria Que está justo en esa montaña Es el monte Lanairu de hecho, así se llama Es esta zona que está acá, se llama monte Lanairu Entonces para poder ir allá si nos va a costar un poquito de trabajo Yo creo que me voy a teletransportar aquí al laboratorio de Atelia Y de allí vamos a partir a lo mejor Si que me ahorré un buen tramo eh Vean allá está el laboratorio de Atelia Lo reconocen por la llamita esa que está ahí azulita Simplemente me aventé planeando Y llegué a la mitad del monte Lanairu sin mayor esfuerzo O sea estuvo fácil Si hubiera tenido, si hubiera dado la vuelta desde abajo pues no Me hubiera tardado mucho más tiempo en subir Así que creo que tomé la decisión correcta Este árbol está sospechosamente solitario en este lugar Que hace este pino tan sospechosamente plantado En este sitio No lo sé Pero se ve interesante Se ve interesante ¿En dónde estoy? Estoy acá Acá hay un... Mira también estaba esto Pero creo que esto está hasta abajo de la montaña Así que definitivamente no me convenía ir a por acá Y allá se ve algo a lo lejos ¿Se dan cuenta? Ahí se ve algo a lo lejos Y paréseme Paréseme como que ese es nuestro objetivo del día de hoy Vamos a bajar Uy tengo que bajar, ni modo Para subir Primero tengo que bajar Y ese bloque de hielo también está sospechosamente solitario ahí Siento que podría tener algo bueno Escarchina ¿Me la llevo? Puede que me sirva en algún momento ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ah! Pero tínale Nada más atínale al bloque de hielo y todo va a estar bien Ahí vas Eso ¿Y qué teníamos? ¡Un Kolog! ¡Es un Kolog! Es así no me la esperaba, eh Te esperas un Kolog cuando ves una piedra Cuando ves otras cosas Pero cuando ves a un... Cuando ves un bloque de hielo No, no te esperas que sea un Kolog Creo que es la primera vez en toda mi vida Que me encuentro a un Kolog en un bloque de hielo Y eso que llevo 110 Kolog Con este Acabo de completar 110 Kolog conseguidos Encontrados Todos Me hacen los mandados, eh ¡Uy! ¡Uy! ¿Escuchan esa música? Se puso tenebroso, eh Esto se está poniendo tenebroso Vamos a subir Vamos a subir ¿Cuál es el camino? Es que esto debe tener un camino Ah Pero creo que el camino lo perdí, eh O sea, definitivamente el camino lo perdí Más bien es por abajo Más bien es por este lado Puedo subirme trepando, pero Creo que no tendría mucho chiste Si me subo así Aparte Creo que se me han pasado bastantes cosas Porque corté camino Entonces vamos a tratar de De llegar Por la entrada principal ¿Dónde está la entrada principal? ¿Del lugar? No, creo que... De hecho que sí voy bien, eh De hecho creo que sí voy bien Es por este lado Vamos a trepar Vamos a trepar Tranquilo No se asusten, eh La música La música nada más es para que se hagan pipí Los más chiquitos Pero aguanten Aguanten vara Esto no da miedo No No crean que yo tengo miedo, eh No Para nada ¡Ay, carajo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? A ver, un martillazo No, el martillo lo voy a guardar Para cuando se requiera Cuando se requiera romper gemas Y esas cosas Ya no puedo agarrar esto Gracias Tengo todo mi inventario lleno Miren, aquí están las escaleras Pues sí, de hecho este era el camino Este era el camino correcto Ahí veo algo Vean esa colita Vean esa colita de ahí Está sospechosísima, eh Esa cola Voy a tomarle una foto nada más Para ver qué es Ahí está Lizalfo gélido Vamos a guardarlo en la enciclopedia ¿Para qué? Nada más Por si algún día se necesita Y luego vamos a dar un flechazo de fuego Y muerto Muerto el pobre Lizalfo De hielito Y me dropeo varias cosas Que me van a servir más adelante Eh, hongo gélido También me va a servir más adelante Tenemos aquí un pajarito loco Que lo voy a matar ¿Listo? Listo Uy, vean ahí la cantidad de libélulas que hay, eh Hay bastantes libélulas Así que me voy a poner esta ropa Para llevármela tranquilo Y agarrar a todas las libélulas ¿Qué? Había varias ¿A dónde se fueron todas? Eran muchas Y ya nada más quedaron Quedó una que agarré Bueno, ni modo Ya, que Escarchina me la llevo Y esto Uy, algo se oyó Algo se escuchó Vamos a matar Esto es con una bomba No me gusta desperdiciar A mí No me gusta desperdiciar Eh, munición O armas Matando esas cosas Así que yo siempre las mato Con bombas Siempre Es lo más fácil del mundo Matarlos con bombas Y a estos con flechas de hielo Ay, ¿no se murió? Eso solamente significa una cosa Que este no es un lisalfo gélido Si no se murió Con una flecha de fuego Es porque no es gélido Pero este sí Luego, luego Por el color azul Se le nota Se le nota Que es gélido el señor Ahí está Creo que estamos bien, ¿no? Creo que vamos por buen camino Aunque la música tenebrosa Dejó de sonar No, ahí está todavía La música tenebrosa Ok Mientras la música tenebrosa suene Creo que todo estará bien ¡Mueran! Y ¡Mueran! Listo Me llevo estas alas Con permiso, eh Con permiso No es que yo sea violento Piromaniaco Que me gusta estar reventando Todo lo que se me pone enfrente Pero son gajes del oficio Si quieres prosperar en la vida Tienes que reventarlos a todos ¡Mueran! ¿Ven? Fácil Fácil Si no me congelan Soy débil contra el hielo Yo soy muy débil contra el hielo Muerto Bien Y muerto Bien Los dos eran gélidos Excelente Lo único que me duele Es que todos estos mandobles No me los puedo llevar Porque no me caben Desgraciadísimamente Es lo único que me duele Que no me los puedo llevar Todos esos mandobles Nada por aquí Nada por acá La escalera al cielo Ya vamos llegando, eh ¿Vieron esas cosas moradas Que se vieron por allá? Significa solamente una cosa Y es que ya vamos llegando Vamos a llevarnos Estas gemas Bien Opa lo yambar Excelente Aunque yo quisiera Pedernales Los pedernales A mi me sirven mucho Porque No sé Cuando estoy explorando El mundo libre Suelo dormir demasiado ¿Saben? Porque a veces necesitas Que sea de día Entonces utilizo muchos Pedernales y Y maderas ¡Uy! ¡Uy! Ya llegamos ¡Uy! Ya llegamos Este es el lugar ¡Válgame! ¡Qué asquerosa cosa, eh! Mira, lo tiene ojos Por todos lados ¡Guacala! Parece que tiene tumores En todos lados Tumores de chocolate Abuelita Héroe Escucha mi voz Es todo un logro Que hayas concedido Llegar hasta esta fuente Tú que has superado Desafíos de los santuarios Y recibido Orbes del valor Este Es Naidra Espíritu azul Que reside en la Nairu Y guardián De la fuente De la sabiduría Desde tiempos remotos Este siervo De la diosa Ha velado Los espíritus Que pueblan Estas tierras Sin embargo Ahora está Corrompido Por el poder maligno Que surgió de Ganon El cataclismo Tú que has Recibido Los orbes del valor Libera al gran Espíritu Naidra Del mal Que lo corrompe Muéstrame Hasta donde Llega tu poder Ah pues Este Señora Miren No es por presumir Que soy muy poderoso Porque la verdad No lo soy todavía Yo creo que con este arco normal La hago eh O sea lo único que tengo que hacer Es llegar aquí Meterle Uno En el ojote Ese que tiene Y ya sería todo O sea simplemente Le tengo que dar En los ojos Y esto quedaría Libre Le di Ay se cerraron No no se cierren ojos Ojos Se cerraron Que paso Ahora como le hago Ahora como le hago Señora Este se cerraron Los ojos Ahora como funciona Esto Como funciona A ver Voy a tener que buscar Otra forma eh Oh Se me va Se me va el dragón No se lo voy a permitir No se escapa A mi no se me escapa Ningún dragón eh Ninguno Epsilon El cazador de dragones Eh A donde va A donde Que esta haciendo Esta dando vueltas Como idiota por todos lados Y si le doy en la cola A lo mejor si le doy en la cola Esto podría resultar bien Pero tengo que subir Creo que nada mas Esta dando vueltas Allá arriba Entonces No creo que sea muy complicado Alcanzarlo Y darle A otro de sus ojos Creo que ya se va Ya se va No Sigue dando vueltas Ok Sigue dando vueltas Así que no hay problema Vamos Vamos Y Sigue dando vueltas Si no Si Lo estoy cuidando Lo estoy cuidando Que no se me escape Porque soy el cazador de dragones Óyeme Soy Epsilon El cazador de dragones Así que no puedo permitir Que un dragón se me escape Ninguna presa se me va viva Jamás Jamás de los jamás Ok Yo voy por acá Cuidado con las patas Porque capaz que si me pegan Una pata Bien Bien La pata La patita La patita A ver Vamos a darle En ese ojo de allá Aunque dudo mucho Que le atine Porque está en la parte de arriba Entonces más bien Le tendría que dar En unos de los De los que están en la panza A ver si le atino a ese de allá Puntería Maestra Uy no Uy no Estuvo cerca Puntería maestra Ay no puedo creerlo Que esté tan lejos Me pega eh Me va a pegar Me va a pegar ese dragón Con la pata A ver vamos Vamos Bien Bien Subo Ay me pegó Se los dije Yo se los dije Se los dije Y así ocurrió Bien Pero aún así le di al desgraciado Ni siquiera golpeándome se libra de mi Nadie Ningún dragón se libra de mi Ni de mis golpes Locochones Ahora vamos a subir De este lado No tiene más patas atrás No Esas eran todas las patas que tenía Creo que me quiere comer Creo que me le antojé Y me quiere tragar El infeliz Vamos Le doy Uy estuvo cerca Estuvo cerca Pero a este si le doy eh No Tiene los ojos cerrados Entonces Creo que no se va a poder A menos Que yo lo persiga Creo que es lo que tengo que hacer Perseguirlo Porque Pues Ya está bajando Cada vez que le de Mira una estrella fugaz Válgame Que lástima Oh ahí se quedó Se quedó cerquita eh Creo que puedo conseguir Esa estrella fugaz Aquí me voy a dejar caer Y justo en este sitio Ahí Mero No le di De veras A ver Entonces ahí Vamos Ah que la fe Está muy lejos el ojo Que carajos Ay no casi 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 le di Bueno si no le doy a ese Por lo menos le doy a este Ahí está A ese si le pude dar Ahora vamos por el otro Vamos por el otro Vamos por el otro La estrella fugaz La tengo que marcar en el mapa No pues ya que Ya la estrella fugaz Si no la agarro Es que es un item que Que está difícil de conseguir Precisamente porque Tienes que esperar A que caiga del cielo Tienes que estar esperando A que la estrella Caiga del cielo Si no no la consigues Eh que La corriente de aire No me deja acercarme Si no me deja acercarme Como carambas Voy a alcanzar al maldito dragón A ver vamos Vamos Sigue así dragón Y voy a ir por la estrella Y a ti te voy a abandonar Sigue así De payaso Vamos por este lado Por este lado Creo que aquí lo pesco Aquí lo puedo pescar Aquí lo puedo pescar Sigue con el ojo cerrado Mientras tenga el ojo cerrado Creo que no podría ser demasiado Hasta que lo abra Hasta que abra su ojo El ojo de la verdad Hasta que comprenda Que está haciendo las cosas mal Y se le quite Lo corrompido Lo corrupto Porque anda aceptando Mordidas y esas cosas Entonces hasta que no se le quite Lo corrupto Todo va a salir bien Aquí ya se va a agarrar Dando vueltas Presiento Presiento Aquí me bajo Justo aquí Y en las narices Vean Eso ¡Ay! Me pegó un dragón Me metió un trancazo Ok Ya está liberado Ya está liberado ¿Ve qué bonito dragón? Se ve bonito morado Ese dragón morado Se ve bonito Ah pero no era morado Era blanco No le hace blanco Con azul También se ve bonito De hecho se ve mejor Me gusta más Un dragón blanco Con azul ¡Uf! El tercer dragón Por eso habíamos visto A Farodra Habíamos visto A Eldra Pero nunca habíamos visto A Naidra Porque estaba Aquí atrapado En la montaña Corrompido Y por eso no podía salir Gracias a ti Naidra El espíritu Que reside en el monte La Nairu Ya es libre Del flujo maligno ¡Ay! Que bonita voz tengo Ahora dispara A Naidra Para romper El vínculo Para romper El vínculo Que lo une A estas tierras Y completar La ceremonia O sea le tengo que meter ¿De veras? ¿Me está dando permiso De meterle un flechazo Señora? ¿No será de mala suerte O algo así? A ver ¡Tómala! En el hocico En el mero hocico Mira Le brilla Le brilla Le brilla Porque cada vez Que le disparas A un dragón Te dropea Un item Muy muy valioso Y va a caer Va a caer Va a caer Y si yo no lo atrapo Ah mira si cayó aquí Cayó justo enfrente de mi Contempla La escama de Naidra Es una muestra De gratitud Por haber salvado Al espíritu Que guardaba Esta suerte Esta fuente Desde tiempos inmemoriables Adelante Entrega la escama de Naidra En la fuente De la sabiduría Como ofrenda Ok Mira aparece Con signo de interrogación Y toda la cosa Escama de Naidra Esta valiosa cosa Me vale un carajo Vamos a seleccionarla Acá Dice Mira Vean lo que dice Esta valiosa escama de Naidra El espíritu azul Almacena un frío Intenso En su interior Puede usarse para cocinar Aunque hacerlo Sería un desperdicio O sea Puedes cocinar No dice que sirve Para hacer elixirs Dense cuenta Que no dice que sirva Para hacer elixirs Dice que sirve Para cocinar Aquí tengo 11 escamas de Farodra Tengo una escama de Eldra Y tengo una escama de Naidra Me duele De verdad De verdad En lo profundo De mi corazón Desacompletar Mi colección De escamas Pero ni modo Después conseguimos otra Ahí la soltamos En la fuente De la sabiduría Y algo Mi escama Uff Ataque 26 Esta lanza Se ve muy buena Se ve muy buena Esta lanza Y tiene de ataque 26 Pero tengo tantas Armas buenas Que me duele Ni modo Voy a soltar el martillo Ni modo El martillo Pues como sea Ese se consigue Gratis en cualquier lado Pero la lanza de hielo Es un poquito más Complicada de encontrar Saben Ahora llegamos acá Hablamos con el viejito Háblale con el viejito Ya Pup Un viejito touch Un viejito Con tecnología touch Y ya con eso Tenemos otra Orbe De valor Que nos viene de maravilla Tengo dos Otras dos más Y completo Para tener Un corazón extra Aunque Aunque en este punto Ya no estoy seguro De que me conviene más Si ponerme Otro corazón O ponerme otra Barra de resistencia Posiblemente Ya a partir de este punto Creo que me voy a poner Pura resistencia Porque con esa cantidad De corazones que tengo Creo que es suficiente O sea Yo considero que Con esa cantidad De corazones que tengo Y ya teniendo La armadura A tope O sea La armadura Ya teniendo La túnica del héroe A tope y todo Creo que con esos corazones Podría ser suficiente Para mí Aunque no estoy seguro Del todo No estoy seguro Del todo Esta es la fuente De la sabiduría Vean De este lado Hay algo que se llama Estepa de Naidra No sé si se llame así Porque este es el lugar En el que aparece el dragón Aunque como que me acuerdo Que el dragón aparece Por este lado Por la bahía de Lanayru No sé Lo tengo que averiguar Pero la cosa es que Mi estrellita La estrellita Ya no está Ya no veo el brillo ¿Ustedes ven el brillo De la estrella? Había caído una estrella Por ahí Por allá ¿Dónde fue Donde cayó la estrella? Ya no me acuerdo Pero que lástima Yo quería ir por la estrella Porque eso si es Eso si es algo Difícil de conseguir Es difícil Porque Tienes que ser Tiene que ser de noche Tienes que ver Cuando cae la estrella Tienes que ver En donde cayó Y tienes que aventarte Un largo recorrido Para encontrar la estrella Y créanme que varias veces He aventado Me he aventado el recorrido Y llego al lugar En el que está la estrella Pero por alguna extraña razón Desaparece No sé si es porque No alcanzo a llegar a tiempo Pero la estrella desaparece Ah por cierto Para los que quieran saber Cual es la estrella Es esta Fragmento de estrella Sirve también Para cocinarla Pero La verdad Creo que cocinarla Sería Sería desperdiciarla Esta sirve Creo que para aumentar También el poder De ciertas ropas No sé cuáles Pero ciertas Ciertas ropas Ahora Vamos a cazar Vamos a cazar a Naidra Para ver si conseguimos Los dos cuernos Que necesito Para aumentar De nivel Uy ya me estoy congelando Otra vez Tranquilo 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 Link No desesperes No desesperes Me voy a echar estos chiles rellenos Y para que No me de frío Me voy a poner Esta de acá Listo Ya con eso Estamos lo suficientemente Protegidos Vamos a llegar A esta bahía Que es la bahía De la Nairu Y creo que mejor Nos vemos allá O sea voy a llegar a este punto Y nos vemos allá Aquí viene Aquí viene Ahora que ya lo liberamos Todos los días Va a estar volando Por esta zona Entonces Tengo que tener cuidado Cuando me levante Porque si me descuido Me puede caer Uno de sus Eh Eh Ataques de hielo Y si me congela Pues estoy perdido Hasta me puedo morir Incluso Si me atina uno de sus hielitos Incluso me puedo morir Le doy En el cuerno Bien Se fijaron que le atiné Justo en el cuerno Pues ese es el secreto del éxito Si le atinas en el cuerno Uy que no te atine Que no te atine Ok ahí tenemos uno de los cuernos Excelente Excelente Ya cayó Y ahora se va a ir Como ya obtuvimos lo que queríamos Ahora se larga Y yo voy a bajar De este lado Este lugar Es en el que yo me he fijado Que aparece Naidra Pero creo que este es el único dragón En el que no he buscado El lugar en el que aparece Porque todos los dragones Hay un lugar en el que aparecen Por la mañana En cuanto amanece Aparece en ese lugar Entonces simplemente duermes En la fogata Y al despertar Pues ahí está el dragón Pero a Naidra No me he dedicado a buscar Cual es el lugar exacto En el que aparece Aquí tenemos ya uno de los cuernos De Naidra Entonces Lo que voy a tener que hacer ahora Que ya conseguimos El primer cuerno es Conseguir otro cuerno Porque necesitamos dos Vamos a poner esto acá Vamos a dormirnos otra vez Voy a hacer que anochezca de nuevo Porque no sé por alguna razón En esta zona aparece Por la noche Y vamos a esperar A que vuelva a pasar Ya lo veo Ya te vi De donde vienes dragoncito Lo vi claramente Que bajó De la cima de la montaña Entonces Se podría decir Que ya sé de donde viene Aunque no siempre suelen aparecer Del lugar del que Del que vienen O sea Vienen de muchos lugares ¿Saben? Suelen spawnear En muchos lugares Entonces No te puedes confiar De decir Es que viene de encima De la montaña Y pues desde ahí Siempre lo voy a atrapar No No significa Que sea el único lugar En el que spawnea el dragón Ahora Vamos para acá Con que no me congelen Con que no me congelen Creo que todo va a estar Bien Tenemos el último cuerno De Naidra Que me faltaba Ahí está Matamos a este Dame Dame la mercancía Todo lo que traigas Ahora sí Me llevo Esto Como todo un regalito Para mí Como si fuera Navidad No puedo creerlo Que me quieran tanto Esto me está señalando Que hay algo justo Hacia allá Creo que me voy a poner La armadura zora Así Así Y así Para ver si llegamos Hasta ese sitio Porque según ese sonido Y según ese brillo Vean Está brillando ahí Como si hubiera Un santuario Justo detrás De la De la cascada A ver vamos a checar Detrás de la cascada Detrás de la cascada ¡Sí! No 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 es cierto Olvídenlo Solo que esté allá arriba A ver creo que Creo que hay algo allá arriba Entonces a lo mejor sí Entonces a lo mejor sí Cambiamos de ropa Otra vez Así soy yo Pero tenganme paciencia Así soy yo Me cambio de ropa Según lo que hago Si estoy nadando Me cambio a la de los zora Si estoy trepando Me cambio A la de montañez Porque subo más rápido Nado más rápido Con la de los zora Subo más rápido Con la de montañez ¡Ahí está! Tenemos otro santuario Encontrado Lugares que nunca había visto Los estoy descubriendo Justo ahora No sé cuántos santuarios Tengo descubiertos Creo que no son muchos Lo que sí tengo muchos Son coloc Tengo 110 Creo que 110 Descubiertos De esos sí tengo bastantes Pero bueno De los santuarios Es de los que me gustaría Encontrarlos todos Pero creo que todavía Me falta Poco menos de la mitad O la mitad No estoy seguro Bueno Estos los iremos encontrando Poco a poco Ahora sí Vámonos a donde está La fuente de la granada Porque ya tenemos Las dos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Los cuernos de Naidra Tengo dos Y tengo también Tres de Eldra Que son los que voy a necesitar Para subirla A su nivel máximo Creo No estoy seguro del todo Pero ahorita Lo vamos a averiguar ¡Señora caliente! Ahora sí tengo todos los materiales Que me encargó Estoy listo para que suba Al nivel máximo Mi armadura De hecho me la voy a poner De una vez Así ¡Uy! Le da frío No Ya me acordé Que me puse esta Porque Porque a Link le da frío Se está muriendo de frío En el desierto ¡Qué barbaridad! A ver, vamos Es que ya es de noche Y de noche Hace bastante frío Señora Este, este Señora Nada más le voy a pedir un favor No me vaya a violar Por favor Por favor Eso es todo lo que le voy a pedir No me violes, señora Ya Si me haces el grandísimo favor Yo voy a dormir tranquilo Esta noche Y voy a llegar virgen A mi matrimonio Entendido Reforzamos Un besito ¡Mua, mua, 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 mua! ¡Aaah! ¡Hijo de su madre! Ok Me dio un beso Sabroso el beso Pero Pero no O sea, señora Soy un hombre comprometido Estoy comprometido con Zelda Aunque ella no lo sabe Estoy comprometido con ella O sea, sea respetuosa Ahora Para subirla a nivel 4 Me pide Dos cuernos de Eldra Que esos ya los tengo Estaré subiendo después Un video de cómo farmear A los tres dragones No lo he subido Porque a Naidra Todavía no encuentro el lugar En el que aparece Todas las mañanas Entonces en cuanto lo tengo ubicado Subiré también una guía de eso ¡Ey, señora! ¿Qué hace, señora? ¡No! Este Sí, yo sé que a usted le gustó, señora Yo sé que a usted le gustó Pero a mí no Yo sé que a usted le encanta Porque es bien caliente Pero a mí no me gustó Créamelo De verdad Se lo estoy diciendo No me gustó para nada Tengo lubinas longevas suficientes Como para subir de nivel esto De hecho creo que lo voy a subir Ahí vamos Vamos Antes de que me viole la señora Vamos a subirlo de nivel Esto Ahí está A nivel 3 ¿Qué más puedo subir? ¿Puedo subir también los pantalones? Creo No, ya no me alcanzó ¿Por qué no me alcanzó? ¡Oh! Colas de lisalfos Es que ya no tengo colas de lisalfos Esas también las necesito Bueno Como sea Creo que con esto La hago por el día de hoy Creo que estoy feliz Con eso Vean Vean la cantidad de armadura Que puedo tener Gracias a que ya subí La túnica del héroe A nivel máximo Observen Observen bien esto Me pongo la túnica del héroe Link se congela No importa Nadie le interesa Que el link se esté congelando Me pongo Esto Y tenemos 80 80 de defensa Guau eh Porque yo lo mejor Que tenía era esto O sea Antes esta armadura Era la mejor que tenía Me daba 76 Y eso ya era bastante Pero 80 Ya es hablar demasiado Y eso que El gorrito este El pañuelo de montañés No tiene mucha defensa Si aumentara el casco iliano Al nivel máximo Tendría todavía Más de 80 Tenía Tendría como 88 Creo No estoy seguro Creo que tendría como 88 No Tendría 90 Tendría 90 De defensa Si me pusiera el casco iliano El casco iliano Al máximo Oye Creo que eso será lo siguiente En la lista eh Voy a conseguir unos cuantos Cuernos de centaleón Para Poder subir es al máximo Y ahora si que sea El ser Más resistente Ahora si me le voy a parar Frente a los centaleones eh Como si nada Que me peguen Ni siquiera me voy a tomar La molestia de cubrirme Porque va a ser Lo más fácil Del universo Ahora si señores Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Me tengo que despedir Por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos La próxima Despacio 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 Y chau Nos largamos de aquí Vámonos Morcita del desierto Vámonos Tú puedes A toda velocidad A todo gas Dirían mis hermanos españoles A todo gas Ups Ya caí en la tormenta de arena Ya no veo ni más Ni más palo Morcita Mejor regrésate Regrésate Porque aquí no veo Absolutamente nada Justo Eso Mejor aquí Aquí más tranquilos ¿No? Hasta la música Como que es tranquilizante Y toda la cosa Relájate morza Relájate 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 Así Despacito 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 Hay ¡Gracias! ¡Gracias!